Y ya lo tenemos a Gustavo Babur, después de la violencia del último domingo. Esto podría marcar un antes y un después, ¿no? Digo, en empezar a tomar acciones que tal vez se deberían haber tomado en otro momento, más atrás, porque no es la primera vez que pasa, pero también hay que mirarlo desde otro lado. Qué bueno que se empiecen a tomar acciones. Sí, cuesta y mucho en el fútbol argentino, cuesta y mucho con algunos clubes, por eso quizás acá tardan mucho en llegar las medidas que eliminen quizás de raíz algunos problemas que vienen de hace años y que parece que no se van más. ¿Cuál es, después de lo que pasó, después de estos gravísimos episodios, que vienen sucediéndose semana tras semana en el ascenso, semana tras semana con muertos, semana tras semana con incidentes a la vista de todos en las tribunas? Bueno, ¿qué es lo que piensa en un registro? Los pasos a seguir sería un registro único de barras. ¿Qué es eso? ¿Qué es un registro único de barras? ¿Y por qué hablamos del control de bombos y banderas? Algo que está muy asociado a la cultura del aguante, para decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a explicar. Se habla de una regulación estricta del grupo, de grupos de aliento. Grupos de aliento dentro del estadio, estamos hablando de personas y los objetos. ¿Qué es esto de grupos de aliento? Bueno, la idea es convertir, es una idea, un proyecto que ya está prehablado con los clubes, que ya está prehablado y en aprobación, en proceso de aprobación con los organismos de seguridad, en donde se convierta a las barras bravas en grupos de aliento. Esto me hace acordar cuando los ministros de economía anuncian o tienen que dar a conocer situaciones que no son agradables, que le inventan un término y de esa manera se desvía la atención del verdadero foco. Pero, pero... Son los barras. Suena, es cierto que suena así, porque cuando nos lo contaban la gente de los organismos de seguridad, uno tiende a pensar así, pero la idea justamente es quizás tirarle la pelota a ellos. Si ustedes realmente son los que vienen y dicen que vienen solamente a alentar y no a delinquir, pruébenlo. ¿Cómo hacen? Los van en Europa, esto se hace mucho en Europa, se hizo en México, se hizo en Colombia. ¿Qué es lo que hacen? Segmentarlos. Se los registra, ¿sí? Las banderas y los bombos quedan adentro de la cancha. Con esto también se va a intentar evitar de que, por ejemplo, como pasó en Chicago, ¿de dónde vinieron las facas? ¿Dónde sacaron los cuchillos? ¿Dónde sacan las armas? Además, la droga en muchos casos, y los tienen comprobado que muchas veces los meten de alguna manera, con connivencia en algunas otras con los clubes, pasa y mucho, en el medio de las banderas, en los bombos, en todo lo que supuestamente es para alentar. Bueno, al registrar las personas que usan los bombos, al registrar las personas que van a estos grupos de aliento, están registrando gran parte de la barra brava y los tienen, de alguna manera, contenidos, de alguna manera, porque en Argentina no funciona, lo sabemos, como en Europa. Así que la idea también es justamente una delimitación de un espacio para este grupo de aliento en la cancha. Si vos ves alguno, usted está viendo algún partido de Europa, de España, vas a ver si ves, por ejemplo, el Real Madrid, que es muy llamativo, pues son, la camiseta es blanca, atrás del arco del Real Madrid, de la tribuna local, hay un grupo muy grande de toda gente con camiseta blanca, eso son la, puntualmente todos saben que esos son los barras del Madrid. Es decir que si esto funciona, habría un sector delimitado en la tribuna, exclusivo, digamos, pongámoslos entre comillas, exclusivo para este grupo de aliento ex barras. Exactamente, que ahí es donde van a poder usar esto, poner sus banderas, sus bombos, pero las banderas y los bombos no las van a poder entrar y sacar, van a estar siempre dentro de la cancha y por eso ahí entra a jugar el papel importante de los clubes, donde los clubes que ya estuvieron reunidos ayer en el Ministerio de Seguridad, que vienen reuniéndose paulatinamente para tratar estos temas, van a tener que entregar los nombres y van a tener que hablar y decir los nombres de estos individuos, que supuestamente son partes... Ahora, fíjate que fracaso el cacheo, ¿no? Bueno, eso... Porque para algo existe el cacheo, el cacheo existe para saber si están entrando con algo que pueda afectar el orden en cualquier espectáculo deportivo. Bueno, evidentemente el fútbol argentino es un caso de estudio particular. El cacheo, digo, hay tres casos, partidos importantes, hay tres círculos, tres controles, tres cinturones de seguridad que no evitan que las barras por las banderas y por los bombos pasen ciertas cosas, por ejemplo. Entonces se busca como un segundo paso, diría tercer, porque está el cacheo, está Tribuna Segura, que fue un primer paso donde se controla a todos con DNI, parece que eso tampoco ayuda a terminar el flagelo. Y ahora un tercer paso sería este registro de barras, segmentación y control de quiénes son los que están en estas barra bravas y en estos grupos de aliento, como dicen, y quieren llamarles para justamente controlarlos un poco más. Que va a funcionar, y en esto corregime si no estoy en lo correcto, si hacen el corte y esta connivencia de la que hablabas entre dirigentes de clubes, dirigentes deportivos, gente de peso, los pesos pesados y estos ahora llamados grupos de aliento. Sí, y ahí diste la tecla porque ya hablaron con los organismos de seguridad y ya hay una aprobación, ya están de acuerdo y según nos cuentan ya hablaron este tema de segmentarlo, de hacer un registro de barras y de prohibir el ingreso y egreso de los bombos y las banderas con los clubes. La mayoría de los clubes estaría de acuerdo, solo falta, y digo, esta cuestión viene quizás a suplir a la ley antibarra.